Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.co No sé en qué cuento de hadas, o en qué universo paralelo, o en qué lugar del planeta tiene la mente el señor Jorge Fernando Perdomo. ¿30 mil pesos por el canal Premium para ver los partidos del fútbol profesional colombiano? Eso no es nada más que una sinvergüencería. Es algo que definitivamente se sale de toda proporción. Si hay ideas descabelladas en este planeta, la idea del canal Premium tiene que llevarse ese primer lugar, sin duda alguna. Colombia no está preparado para pagar 30 mil pesos por un producto de medio pelo, donde solo hay dos estadios en los que cumplen las condiciones necesarias para un espectáculo de alto nivel. El Nemesio Camacho del Campín de Bogotá y el Atanasio Girardot de Medellín. En Cali hay problemas de iluminación, igual que en Barranquilla, el estadio del Huila, del Deportes Tolima, de Río Negro. Son escenarios que no cumplen con los requisitos como para uno pagar 30 mil pesos por ver este show, que en realidad cada día nos preocupa más en el nivel futbolístico. Que ojalá el señor Jorge Fernando Perdomo salga de esa nube en la cual está viajando, porque Colombia no está preparada para asumir un canal Premium. Y mucho menos los colombianos están listos para sacarse del bolsillo mensualmente. Casualmente, 30 mil pesos para ver un Río Negro Alianza Petrolera, un Equidad contra Tigres, no sé, estamos muy mal. Y de verdad, la de Mayor ya no puede aguantar más. Es momento de parar al señor Jorge Fernando Perdomo, y eso solo se puede hacer cambiando de dirigencia. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.